Música Sebastián Presta, no me gusta una mierda, lo que está pasando, estoy triste, confesó Sebastián Presta sobre la actual crisis económica que está afectando el poder adquisitivo de muchos argentinos, en mi caso yo llego a fin de mes. Música Pero mi hermano no, mi familia no, mis amigos no, explicó el actor y humorista durante una entrevista con el programa ADN Periodismo Federal que se emite por la pantalla de C5N. Incluso, Presta narró un triste episodio que ocurrió con un ser querido. Música Es raro lo que te voy a contar, mi primo falleció hace dos semanas y lo último que les dijo a sus hijos fue, no llego a pagar los impuestos. Él pidió ayuda, y estaba bastante bajoneado con este tema. El testimonio de Sebastián Presta, video, ADN, C5N paréntesis que cierra. Además, recordó cuando hace unos años interpretaba al personaje Luis Pedro Ajustoni, un hombre que hacía cualquier cosa para ahorrar dinero. El sketch de humor formaba parte del ciclo duro de Domar que por entonces era conducido por Roberto Pettinato en la pantalla de Canal 9. Ese personaje que hacía malabares para llegar a fin de mes lo hacía en enero de 2006. Nunca imaginamos que iba a ser tan actual. El capítulo, que más recuerdo de este personaje era cuando compraba menudos de pollo porque no podía comprar asado, finalizó Presta. Música Música